... Oscar David Montoya, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Héctor. Hola, Profe, ¿qué tal? Hola, Yalmín. Bienvenido. Como hemos dicho, como por el triunfugo con estas clases. Muy bien, muy contentos. A la gente le ha encantado. Excelente. Muy contentos de estar acá, de participar y de continuar con estos emprendedores aprendiendo y jugando. Hemos visto unos puntos básicos. Ideas de negocio. Podemos tenerlas, pero hay que ponerlas en práctica con un seguimiento y una técnica. Por supuesto. Lo primero, antes de comenzar cualquier idea de negocio, tenemos que saber que las ideas, todos tenemos capacidades para desarrollar ideas de negocio. Una de ellas es a partir de las necesidades, los deseos y las oportunidades que nos presentan en la vida diaria. O sea que el tema de hoy en emprendimiento es identificación de ideas. Vamos a ver cuáles son. Vamos a hablar. Bueno, vamos al juego de las imágenes. Sí, perfecto. Muy bien. Vamos a ver este. Muy bien, Héctor. La primera es, ¿ningún negocio es bueno o malo en el papel? ¿Qué crees que se puede relacionar? Ningún negocio es bueno o malo en el papel. Exactamente. Levanto. ¿Abajo está la imagen? ¿La puedes ver allá abajo? Exacto. Esta. Mira, ahí aparece la imagen de un ingeniero en un proyecto de construcción. ¿Qué nos indica eso? Que por más que tengamos un presupuesto, una planeación en el papel, quiere decir que en la vida diaria, en el normal de las actividades, vamos a tener que estar haciendo ajustes. Sí. Planes de contingencia. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Bueno. Segundo. Ya está la primera. Es la primera. Muy bien. Segundo. Es más fácil fracasar que tener éxito. Por supuesto. Y de los fracasos salen grandes ideas. Grandes ideas. Decía Woody Allen. Decía Woody Allen. Claro, históricamente está comprobado. El 90% de las empresas, exacto. Sí. En este caso, no solamente es tener un crédito, tener recursos, sino que también tenemos que pensar en algo. Mire, Michael Jordan. ¿Ustedes sabían qué le pasó a Michael Jordan? ¿Qué le pasó? Lo echaron del equipo de baloncesto en el colegio. Sí. Y fue uno de los mejores deportistas del baloncesto de la NBA. No conocía la historia. Ajá. Y esto también. Ah, ya me la echaron del equipo de Rupi del colegio. Rupi. Y hoy ya tú. Y sigue siendo mala. Ahora vamos a aprender de Rupi. Necesitamos aprender. Ahora vamos a aprender de Rupi. Claro, pero ¿sabes de qué? Que recordé que Shakira también, cuando estaba en el colegio, la profe de música o de canto le decía que no tenía voz bonita, que no tenía buena voz, que no servía para cantar. Y le tengo otra. Exitosa. A Alan Lincoln, presidente de los Estados Unidos. Y que cantaba como un chivo además. Ah, exacto. Siete veces se presentó a la presidencia de los Estados Unidos. En la octava lo logró. No, sufrió un colapso nervioso y su novia se le murió. Y fue el presidente de los Estados Unidos. Bueno, vamos a la tercera. Y le cuento pues una cosita así mía. Sí. A mí me daba pavor hablar ante un público. En el colegio exponer, me ponía a temblar, tenía todos los síntomas del miedo pánico escénico. Increíble. ¿Qué quiere decir esto? Siempre tenemos miedo a fracasar. Todos los seres humanos tenemos eso, me incluyo yo. Pero ¿qué pasa? Tomen riesgos. Sean capaces de desarrollar sus propias ideas. El fracaso es una gran oportunidad. Hay que perseverar. La sumatoria de fracasos es para generar nuevas ideas de negocio, nuevas oportunidades. Ajá. La sumatoria de fracasos es el éxito. Decía, por ejemplo, uno de ellos es Bill Gates. Vendió un software sin tenerlo. Ajá. ¿Sí? La historia de Steve Jobs siempre procuró. Van a sacar una estampilla en los Estados Unidos de Steve Jobs. Ah, un amigo de Yarmín Custenio murió de un fracaso. De un fracaso en la cabeza. Un fracaso de mayonesa que le pegaron el cien. Bueno, ahora. Excelente. Cuarto. La cuarta. Si realmente quieres emprender, encontrar la manera. Ahí aparece una persona como si estuviera en el mar. No importa. Por más que estés solo, siempre puedes pensar en tus ideas. Siempre vas a encontrar la manera. Visualizando. Busca un mentor, una persona que te guíe, una persona que te lleve a desarrollar ese proyecto. Y confía en ti mismo, que es lo importante. ¿Quién sería un buen mentor? ¿O qué características debe tener un buen mentor? Una persona con experiencia. Dos, que haya fracasado varias veces. Tres, que te oriente en tu proyecto de vida. Y cuarto, que te acompañe en el proceso. Pero yo conozco personas que no han fracasado y sin embargo siguen adelante y con ideas muy importantes en negocios. Tiene que ver con algo. Por ejemplo, Henry Ford decía, ¿qué es el fracaso? Es una oportunidad para continuar aprendiendo. Y encontrar soluciones. Y encontrar soluciones. Pero sin perder el entusiasmo. Esa es la clave. Sin perder el entusiasmo. Muy bien. A ver, ¿qué está leyendo lo más de bueno? Sí. Otra vez. Este mismo. Léemelo. Sí, es verdad, es verdad. Si quieres llegar rápido, emprende solo. Si quieres llegar lejos, emprende en equipo. Ah, qué bien. Me gusta. ¿Sabemos trabajar en equipo los colombianos? Buen mensaje. Estamos en ese proceso, por supuesto. Tenemos que crear la cultura. De eso se trata. Juntos es mejor. Aquí. Yarni, por favor. Todo el negocio tiene competencia, por supuesto. Sí. Tal que no tuviera competencia. Y no se puede subvalorar la competencia. Además, la competencia fortalece. La competencia fortalece. Ahí dice, no le temas a su competencia, sino su incompetencia. Permanentemente debemos desarrollar habilidades, conocimientos, destrezas. Conocer el mercado. Conocer las variables culturales, demográficas, sociales de nuestro entorno. Permanentemente. Hay que estar estudiando. Hay que estar estudiando. No importa, la competencia viene, pero qué rico. Y ahí no cabría también la otra parte. No sentir envidia de la competencia. Excelente. Maravilloso. Estoy de acuerdo con esto. Aprender de ella, pero no sentir envidia. Aprender de ella, pero no sentir envidia. En más, buscar la forma, Héctor, de unirnos con la competencia. Ser aliados. Muy bien. Vamos con la séptima. Ahí se la leo. Así. Los negocios son como el amor. Son como el amor. A ver, explíqueme, eso me interesa. Eso es muy importante. Hay que estar, los negocios, hay que estar, todos los días hay que estarle dando un aporte. Permanentemente hay que estar sembrando semillas. Hay que estar cuidando. Alimentando. Alimentando esa matica para permanentemente. Rompiendo la rutina. Rompiendo la rutina. Buscando nuevas estrategias, nuevas alternativas. Innovando. Pero se me ocurre, si en los negocios nosotros tenemos unos procesos que hay que mantener y hay que darles continuidad, ¿cómo rompemos la rutina dentro de las empresas? Un aspecto muy importante es nunca pensar siempre en hacer lo mismo. Decía Albert Einstein, si quieres lograr resultados exitosos, debes cambiar. No siempre hacer lo mismo. Decía Albert Einstein, un recuento importante. Entonces es recomendable salirse de una rutina normal, pensar, tomar aire, respiro y las ideas van surgiendo. Bueno, y dentro de ese tema, ¿cómo operarían las personas que dependen de mí como jefe? ¿Cómo hago para que esas personas además de hacer muy bien su trabajo me ayuden a romper la monotonía de buscar otras oportunidades? Excelente. Es muy sencillo. Debes de darle empoderamiento a tu equipo de trabajo. Permitirle que exprecen sus ideas, permitirles que aporten. Y, sobre todo, enseñarles a buscar soluciones. Que haya un inconveniente en la empresa, en el proceso. Dame tu solución. Parte del equipo de trabajo. Es que es tan fácil como que normalmente muchas personas trabajan en equipo, supuestamente, entre comillas, pero realmente no trabajan en equipo porque no delegan, no confían. La confianza es muy importante. La confianza a través del proceso de organizados. Vamos con este. La 8. Yarmie, por favor. Debes tener el carácter suficiente para enfrentar miedos, críticas y mensajes de desánimo. Vemos la foto, don presidente, muy importante. Permanentemente escuchamos críticas. Pero, ¿qué es lo fundamental? Si tú tienes un proyecto de vida, claro, si confías en lo que sabes hacer y mezclas dos cosas. La oportunidad que se te presenta más la preparación. Esa es la fórmula del éxito. Hay una fórmula fundamental. Éxito es igual a oportunidad más preparación. Siempre. Repito, debes tener el carácter suficiente para enfrentar miedos, críticas y mensajes de desánimo porque nunca faltan. Nunca. Siempre van a... Es más, los grandes emprendedores del mundo, Winston Churchill, Henry Ford, Steve Jobs, Bill Gates, siempre enfrentaron dificultades. Siempre estuvieron en contra de ellos. Pero ellos cambiaron el paradigma. Debemos entrar en ese juego. Pero es que además las críticas siempre van a existir. Sí, claro. Por supuesto. Como dice una amiga mía, nunca somos monedita de oro para todo el mundo. Exactamente. De acuerdo. O no somos peritas dulces para todos. Vamos a ver qué nos dice Luz Marina, por ejemplo. Luz Marina, ¿dónde estás? Bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo te ha ido? Muy bien, madre. Excelente. Bendecida por el Señor. Eso me gusta. Eso está muy bonito. Muchos saludos a Héctor y a usted. Gracias. Y ahí al muchacho. Sí, yo también quiero compartir un poco algo de lo que él está ahí, por ejemplo. Olvida el pasado, no te aferres a aquello que te ocurrió anteriormente, porque podrás perderte todo lo que la vida tiene para darte. Más cierto. Sí, porque tan valioso. El que ama lo que tiene está benditamente condenado al éxito. ¿Sí entiendes? Hermoso tu mensaje, gracias por compartirlo. Porque no paro de trabajar, porque tengo una eternidad para descansar. ¿Sí ve qué tan bonito? Claro que sí. Ahí compartí con ustedes en este momentico lo que yo también sé. Luz Marina, gracias. Muy bien, gracias por compartirlo con nosotros. Oiga Héctor. Sí, señora. Mírenme para el álbum. Y eso es otra cosa que yo quiero, el ciento por ciento para el triunfo. El que insiste, persevera. El que persevera, alcanza. El que persevera, alcanza. Sí. Muy bien. Entonces será que sí voy a alcanzar ese triunfo de tenerme mi álbum Antioquia es un caramelo. ¿Qué dicen en el máster? A ver. Ay, sí. Yo transmito. Nos dicen por allá que no se puede en redes sociales. Es un mensaje a través de redes sociales, pero es muy fácil, mujer. En Facebook estamos como enlace de Teleantioquia. Pero es que yo no soy de, yo soy aquí de Guayabal. Mujer de Dios. Estoy muy cerquita. Mujer de Dios. Pero es que además el concurso es para personas de otras regiones diferentes al Valle de la Vida. Pero entonces venga, vamos a hacer una cosa. Es que llamarán la Cepaga también. ¿Te gustaría ir a cine? ¿A cine? A ver la premier de la película El Sueño de Walt. Esa es muy linda. El creador de Walt Disney de los... Sí. ¿Te la recomendamos? Ay, no, porque es que no me da tiempo de irme para cine. Bueno, mujer. Pero si no, con mucho cariño le recibió esa boleta. Esta semana pues miramos a ver cómo hacemos. Bueno, un abrazo. Hagan una excepción. Feliz día. Entiéndenos porque es que imagínate, deberíamos entonces hacer excepciones con todos los televidentes. Y desde el principio se planteó esa regla o esa norma. Hay que ser objetivos. Personas que nos llamen de otras, de las ocho regiones que no sean Valle de Aburrá. ¿Cierto? Y no podemos infligir la regla. Sí, señor. Bueno, vamos con el último. Vamos para el último. Vamos para el último. Muy bien. Los productos y negocios perfectos no existen. A ver, yo veo. ¿Qué es esto? Muy bien. Muestra una gráfica espectacular. Ahí es dos emprendedores que muestran la calidad de su calzado. Más confort, más estilo. Más confort, más estilo. Sin embargo, permanentemente hay que pensar en los procesos de diseño, de innovación, de desarrollo tecnológico, que implica investigación y trabajo con un equipo de desarrollo de emprendedores. Muy bien. Se va el... Con la ayuda de nuestros asistentes, Sebastián, no corra tranquilo. Bien. Muy bien. Vamos con la 10. Continuamos. Excelente. Iniciar un negocio no te hace emprendedor. Exacto. Muestra la historia, básicamente, de que no solamente es el capital. Pensamos que no he podido comenzar mi día de negocio porque no tengo los recursos, porque no tengo quien me apoye, no tengo el dinero, no tengo los recursos. No. Es, se necesita. Es, primero, tener la conciencia y la claridad de qué voy a realizar. ¿Cuál es el proyecto de vida y cómo está relacionado con lo que yo sé hacer? Y que sea una idea viable. Y que sea una idea viable, por supuesto. Uno puede ser su propio negocio. Claro, por supuesto. Es más, hoy en día no se habla de grandes empresas, sino que se habla de grandes marcas. Siempre lo que buscan las grandes marcas es posicionarnos en la mente del cliente. Ajá. Y además, otra, Héctor, y fundamental, y Yalmín, es en el corazón del cliente, en el amor al cliente. Nijiret es un negocio muy próspero. Es emprendedora. ¿Cómo le parece que se ha ganado todos los festivales de música andina del país? Maravilloso, qué rico. Espectacular, Nijiret. ¿Eres empresaria? Sí, por supuesto. La música y tal como lo tomamos con mi equipo, claro, es una empresa en la que trabajamos todos los días. ¿Cuántas personas conforman ese equipo de Nijiret? Somos cerca de 10 personas en este momento, más o menos, entre músicos y las personas que trabajan en todo lo demás de divulgación, en manager, la promoción, bueno, todos los fotógrafos de video, de diseñador de vestuario, bueno, montones de... ¿Hasta dónde Nijiret debe tomar las decisiones ella o dar unos lineamientos e incluir a su equipo en las decisiones? Bueno, el primer paso es que ella ya asumió un nivel y tomó riesgos. Sí, lo primero. Segundo, hay que estar muy al lado de un mentor que te indica los pasos en el tema musical, que te esté ayudando y aportando permanentemente en qué se debe hacer en ese proceso musical. Y tercero, hay que ir creando una marca y consolidándola permanentemente, que ya está lista, pero que igualmente hay que ir a fortaleciendo. Nijiret, te invitamos nuevamente a que te sientes al lado de tu compañera, de tu acompañante en la guitarra, porque enseguida nos vas a regalar otra canción para saber a qué suena Antioquia, y en este caso hoy suena a Nijiret Alarcón, aquí en enlace. Sí, ¿qué estás haciendo con esa pelota? Esto es para jugar rugby, tu deporte favorito. Pero es que si ese es el reto de hoy, Héctor, yo sí la veo difícil. No, este no es el reto de hoy, no se me va a quitar de la cantata. No, 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 tranquilo, yo ya le prometí que hacíamos el oso entre los dos. Venga, escojamos el tema. A ver, ¿qué tema nos sugieren en el máster? No, Esperi, ¿verdad que eso va a ser sorpresa? Es sorpresa. Ay, qué bueno, cantar de pronto o algo de música indígena colombiana o algo de salsa, no sé. Enseguida miramos a ver qué será sorpresa. Bueno, el punto 11 lo dejamos para la próxima semana, estos son los puntos, ¿cierto? Profe, gracias. Muchas gracias a ustedes y gracias por participar. Excelente, veo que estás jugando muy bien y que aprendan a jugar rugby. Gracias, profe. Gracias, éxitos.